Con un acto que se llevó a cabo en el gimnasio del establecimiento, la comunidad escolar del liceo municipal Eleuterio Ramírez, el liceo de hombre de Osorno, conmemoró 134 años de existencia. El establecimiento educacional científico-humanista, ubicado en pleno centro de la ciudad, ha marcado un camino en la educación de nuestra ciudad, razón por lo que la comunidad está orgullosa de las distintas generaciones que han pasado por las aulas, comentó el alcalde Emeterio Carrillo, que participó del aniversario. Siempre es bueno hacer un alto en la agenda para venir a saludar a un establecimiento que tiene una larga historia, un establecimiento centenario, que ha marcado un hito en la educación pública en nuestra ciudad, que ha entregado muchos profesionales al servicio público y también al desarrollo de la comunidad, y creo que ha sido un establecimiento que ha dado ejemplo de lo que es la educación pública. Por eso es que nos sentimos orgullosos y quisimos estar presentes para felicitar la actual gestión que hace el director de este establecimiento, don Luis Sánchez, ya que, como él señalaba en sus palabras, acá no existen alumnos, sino que existen personas. Y eso es muy importante, resaltar hoy día lo que significa estudiar en un colegio público, hacer los esfuerzos para que ellos tengan la mejor educación y así el día de mañana puedan ser profesionales de bien. El nuevo director, profesor Luis Sánchez, señaló que el liceo hoy cuenta con un hermoso lema que destaca que más que estudiantes son personas que estudian con valores fundamentales que les permitirá desempeñarse durante toda su vida. Efectivamente estamos en el 134 años, pensando en 1888 aproximado, donde se proyectó todo este trabajo de este establecimiento. Sí, nuevo aquí en el establecimiento, pero muy contento porque estamos en un periodo que se llama reencuentro. Después de esta situación que hemos vivido, la pandemia y que estamos viviendo, a lo menos hemos tenido la fortuna hoy día de reencontrarnos con nuestros estudiantes. Y tenemos un foco fundamental que es lo socioemocional, es cómo podemos hacer la contención, cómo podemos reaprender, digamos, nuestra socialización aquí dentro del establecimiento. El centro de alumnos y alumnas de la unidad educativa está integrado 100% por mujeres y su presidenta es la alumna del tercer año medio, Arianna Corrales, quien señaló que para cada uno de sus compañeros este aniversario es un encuentro de nuevas experiencias, tras permanecer sin clases presenciales por casi dos años, producto de la crisis del COVID-19. Bueno, ha sido un año de grandes experiencias en realidad, es un nuevo comienzo, después de varios años encerrados, es algo nuevo para todos adentro del liceo, así que ha sido una gran, grata alegría y cosas así. Durante la ceremonia realizada en el gimnasio de la unidad educativa, hubo entrega de distinciones para exalumnos, alumnos, profesores y personal administrativo, que se han destacado por su entrega en la formación integral, de cada uno de los adolescentes que forma parte de esta casa de estudios.